Música De ayer que fui a regresar el motor, ya que yo traigo a mí, ya no es para entrar en el motor, ya que yo traigo lucha y fui a pagar 7.600 pesos. Le puse la batería y muchísimas cosas. Pues lo subo arriba, anoche, y anoche ya me llevaron la batería. Le robó la batería entonces. Yo digo que ese ladrón robó y se voló, para mí mismo, y voló, porque ahí hay alarma. Y el tiempo que él salió, no tenía tiempo para correr para allá, sino voló rápido, ¡pum! Y cuando se ponía la alarma, se ponía que la alarma dura 30 segundos. Para que se ponía, ¡pum!, rápido, ¡pum! El señor alarma, ¡pum!, se voló. Cuando yo salí en pantaloncillo y colé en la mano, no lo veo. Le digo yo a otros, y yo, mire, Julio, busquemos por aquí, y salgo buscando, que esté escondido, no le dio tiempo a salir. Al menos que saliera por aquí, por ahí, por frente a aquel palo que pasa esa casa, tú ves. Entonces, para mí fue el que salió por ahí. ¿Cómo es el nombre suyo? Elagio Polán. ¿Qué usted hace aquí entonces? ¿Qué usted es? Yo vendo cocodía, güey. A mí me agarró un carro Sonata 2011 y me le desbarató el baúl. Tú oyes, me llevó la llave, ruedas, el gato, las ruedas, la batería y el radio. Tú oyes, porque es lo que yo digo, ábrelo por delante y no me rompo el baúl. Tú oyes, porque fue un daño que me hizo. Tú oyes, tú oyes. Tú oyes, mire, 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 mire lo que hizo. Hay que pedirle a este ladrón, al parecer, en serie, con todo lo que ha hecho en esta zona. No, 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 ese hay que agarrarlo, hay que ver. Tú oyes, porque mira, ahí hay dos cámaras. Tú oyes, porque ahí quitaron, se quitaron, hay dos cámaras grandes. Y eso está iluminado, ustedes lo pueden ver ahí. Ahorita, porque Luisito no ha llegado, parece que estaba fuera de Macorís. El hijo de Luis. Y ahorita va a ver la cámara, tú ves. Porque está claro, se ve bien. Tú oyes, a menos que no esté encapuchado. Tú oyes. ¿El nombre suyo es? Tunto Mena. Vamos a esperar, a ver qué hacemos, porque... Oye, si a tres más te llevas, le rompe otro carro más.